Bienvenidos a otro fin de más a mi canal de pizzas. Este fin de semana acabamos ya con el proyecto de pizzas de España. La última pizza que toca es la pizza de Valladolid. ¿Qué he elegido de Valladolid? Pues un par de productos típicos. El primero y principal, la salchicha de Zaratán, producto típico de esta provincia. Una salchicha de carne de cerdo, en este caso las hay rojas y blancas, he cogido la blanca. La verdad es que tiene un sabor ligeramente diferente a otro tipo de salchichas de este tipo. Otro producto más típico de esta provincia, los piñones. Aquí tengo, le ponemos unos piñoncitos una vez terminada la pizza y sacada del horno. Un queso típico, está mezclado aquí con otro queso, porque si no sería muy fuerte, y el queso que he elegido de esta provincia es el Flor del Gleba. Un queso de oveja, curado, sí, es curado este, y la verdad es que está muy bueno. Tiene un sabor bastante potente, así que lo he mezclado con un queso semicurado de vaca, mezcla, que le pondremos también. Y en la base, pues un poquito de tomate, normal y corriente, y poco más. Y esto va a ser los ingredientes de esta pizza con la que terminaremos este proyecto. La verdad han sido 26 pizzas las que hemos hecho y ha estado bastante bien. Tengo ya pensados otros proyectos a realizar que los iréis viendo en las próximas semanas. Así que nada más. La masa que tengo esta semana, aquí está, como siempre, con harina petra. Lleva tres horas y media de levado en bola. He cogido estos tapes más pequeños que van bastante bien, de 0,75 para una bola. Se desarrolla bastante bien aquí. Así que genial. ¿Qué más comentaros? Mi nuevo horno. Aquí lo tengo calentándose. Luego haré un vídeo haciendo una pequeña review de lo que me ha parecido. Solo lo he usado una vez. Esta es la segunda que le uso. La primera, pues, fue una toma de contacto y, como os comenté ya en el anterior vídeo, la temperatura con la que cocí la pizza no era suficientemente alta. Estaba acostumbrado a loni, que hay que cocinarlo a temperatura a llama baja. Y este, al tener la cámara más amplia, hay que cocinarlo a una llama más viva. Así que, poco más que comentar. Así que vamos a montar la pizza, yo creo, en lo que se va calentando el horno. La verdad es que este horno suelta bastante calor. Tiene mucha potencia. Así que vamos a esperar unos minutitos porque todavía no está caliente. Así que pausa un momento y ahora volvemos. Vamos a darle forma a esto. Aquí tenemos la semolina. Ponemos un poquito por encima, como siempre. Y vamos a ver si sale ya solo. Tenemos que ayudar. Va cayendo. Sí, se despeja. Listo. Como veis, fijaros el aspecto que tiene. Se nos pega aquí a los bordes. La rebordamos bien. Ponemos semolina por aquí. Más semolina. Un poquito más. Luego el exceso que tiene se retira. Así que no hay problema. Vale. Pues nada. Le damos forma como siempre. Con cuidado. Últimamente van quedando bastante bien ya. Vamos como siempre el aire hacia afuera. Marcamos bien los bordes. Vamos a ver. Tiramos un poco la semolina. Y la tenemos. Bien. Le ponemos la salsa de tomate. Le he echado un chorrito de aceite. Y ya sabéis la salsa de tomate. Lo que hago es coger unos tomates bien maduros y titularles con la batida. Añadirle un poquito de sal. Y listo. Nada más. Tenemos esto. Bueno. Le ponemos el queso. Luego creo que le voy a rallar un poquito de queso por encima también. No va a llevar mucho queso. Y ahora le ponemos la salchicha. Así. Le voy a poner boca arriba. Sí. Los trocitos. Los piñones que hemos hecho irán al final. Así. Y aquí os voy a poner la salchicha y una al centro. Y poco más. Ya lo tenemos. Vamos a horno con ella. Y a ver qué tal nos queda. Hasta ahora. Y a ver qué tal nos queda. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.